Muy buenas a todos gente como estáis bienvenidos a un nuevo mapa del modo creativo de fortnite de la temporada 2 capítulo 5 vámonos directamente a la zona del buscador o a la zona del código de isla y vamos a introducir este código que estáis viendo en pantalla le clicaremos al mapa y le daremos a partida privada para que no se nos una ningún otro jugador a la partida para gente y una vez dentro del mapa vamos a dirigirnos a la zona está donde está el reset wheels y aquí en esta esquinita mirando las letras vamos a realizar un gesto y nos llevará a la sala del contador donde aparece el contador de 15 minutos que será tiempo suficiente para que se genere una buena cantidad de experiencia así que si seguís apoyando los vídeos de mapas de experiencia seguiré trayendo durante el día de hoy hasta que completemos los cinco niveles diarios del mapa así que nos vemos en 15 minutos para enseñaros el código y la ubicación de todos los niveles vale gente y una vez transcurrido los 15 minutos vamos a poner el código del mapa que sería 5 3 y 5 le daremos al botón confirmar y nos pondría correcto recogeremos el jetpack y el francotirador y le daremos a comenzar experiencia afk este botón nos daría experiencia durante toda la partida inactiva que nos vamos a poner en esta esquinita de aquí y vamos a realizar un gesto cualquiera y nos vamos a dirigir por aquí para encontrar ese botón que nos llevará al área secreta así que vamos a eliminar a este primer enemigo y ahora vamos a eliminar aquel otro enemigo no está nada mal ahora vamos a ir a por los botones de experiencia inactiva para que nos aumente todavía más así que le damos a este botón vamos a ir por aquí por el jetpack ahora iremos a esta zona por aquí el segundo ahora iremos aquel el tercero y vamos a buscar el cuarto para ir a la zona donde podremos dejar el personaje consiguiendo más experiencia que sería este botón y nos llevaría a esta sala de botones que los presionamos y nos dará más experiencia todavía y este nos llevaría a la zona donde podemos dejar el personaje consiguiendo más experiencia nos vemos en el siguiente que es lo siguiente y este nos vemos en el siguiente que es lo siguiente y este nos vemos en el siguiente